... Gonzalo Díaz también es algo que yo lo doy también como algo posiblemente hecho por eso te digo que quedan dos lugares porque a mi me dijeron que ya estaba muy avanzado, ¿no? solamente quedaba el tema migratorio pero yo creo que él también se va a sumar con nosotros es una posibilidad también, es una posibilidad así que veremos si se puede concretar, ¿no? es un volante por izquierda muy parecido a Rubén es una alternativa también que estamos manejando el club necesitaba una renovación, más que nada, ¿no? si no era yo creo que también otro entrenador que esté lo iba a hacer y los jugadores también necesitaban un cambio y lo más importante es que tenemos que tener una identidad de juego y una manera de jugar eso es lo que más voy a pregonar e insistir, ¿no? yo creo que a partir de esa manera los resultados van a llegar y después las cuentas le daremos al final, como digo siempre para qué nos alcanzó la directiva dejó un lugar abierto de extranjero por si llegara a pasar alguna oferta importante y que no le puedan decir que no a algún futbolista, ¿no? entonces los directivos tomando cartas en el asunto dejaron un lugar abierto por las dudas de extranjero por las dudas de extranjero por las dudas de extranjero por las dudas las dudas